Bueno, Argentina 1985, una de las favoritas este domingo en los premios Oscar. Tenemos muchas cosas para agradecerles a los protagonistas de la película y a los protagonistas de esta historia, porque es una historia, obviamente, que habla de algo muy duro de la Argentina, pero también que es muy importante para poder hacer memoria y poder conocer justamente nuestra historia. Y para eso tenemos a muchos invitados acá en el piso, Juan Ignacio, porque tenemos a los protagonistas de la película, a los que actuaron como los jóvenes integrantes de la fiscalía, que estuvieron los jóvenes fiscales, y también están quienes eran de verdad los fiscales, los que participaron en el juicio a las juntas, el equipo de Estrasera, el equipo de Moreno Campo, los jóvenes fiscalitos que veías en esa película, para que hablen con los jóvenes de todo el país y nos cuenten todo. Así que, bienvenidos a todos los pasos a presentar. Está Lucas Palacios, que es abogado, trabajaba como pinche de la Procuración, tenía 27 años en el momento de juicio. Ahora nos vas a decir cuántos años tenés. Está Sergio Delgado, que es abogado, y hoy trabaja en la Cámara Penal Juvenil también, bueno, fue integrante del equipo de los fiscales. Y están Brian Sichel, que es actor e interpreta a Nicolás Corradini. Y está Manu Caponi, que interpreta a Lucas Palacios, que está acá, así que tenemos al actor y al protagonista. Y está Almudena González, que es actriz que interpreta a Judith Cohen. Y primero que nada, Lucas, ¿cómo te interpretó acá, Manu? La verdad. Es la primera de todas. Es la primera de todas. La verdad quiero, eh. Quiero la verdad, eh. Con una mano en el corazón. ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí se puede decir alguna de la película. Sí, por ejemplo, que tenía dos hijos, pero no tenía dos hijos, tenía tres. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, qué lindo, chicos, que estén acá. Muchas gracias. Qué hermosa imagen esta, por favor, te lo pido. Me encanta. Allá se conocían, ¿no? Obviamente. Sí, sí, claro. Se conocieron previo para hacer la película, ¿no? Exactamente. Sí. Si tuvimos una reunión por Zoom, conversamos un poco. ¿Cuánto conversaron para armar esos papeles? ¿Lo estudiaste mucho, por ejemplo, a Lucas? Sí, tuvimos esta charla por Zoom en la cual todos nos hicimos preguntas con todos. Estaba Maco, estaba Judith, estaba Lucas y, bueno, estaba Santiago y todos nosotros. Y les hicimos un montón de preguntas. Les preguntamos sobre el contexto, sobre su familia, sobre si había algo que les daba, no sé, temor. ¿Cómo fue para ustedes adentrarse en esa historia? Me imagino que es fuerte, no solo interpretarla, digo, también estar hablando con ellos, que fueron protagonistas de una historia tan fuerte. ¿Cómo fue para ustedes estar escuchándolos en un Zoom y decir, wow, voy a tener que interpretar la parte tan importante de la historia? Flash, flash. O sea, es una toma de conciencia y responsabilidad muy zarpada. Digo, no es una biopic, no había que imitarlos ni nada, pero sí saber un contexto y que también tenían nuestra misma edad que cuando nosotros filmamos esa película. Como que había un paralelismo ahí de la historia y la ficción que era muy hermoso. ¿Y ese contexto se lo enteraron ahí? ¿Ustedes sabían que había sido un grupo de jóvenes que participó? Yo no sabía. ¿Se enteraron ahí? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Se enteraron en el Zoom? ¿Cuando les contaron? No, un poco cuando nos contaron, cuando nos llamaron, sí, para el casting, que nos explicaron como, bueno, de qué iba la película, de que estaba basada en hechos reales. Por supuesto, yo sabía lo del juicio a las juntas, pero no sabía que había sido un grupo de jóvenes y eso no lo sabe nadie. Nadie, yo no lo sabía, no sé, ¿ustedes lo sabían, chicos? No, 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 en serio. ¿Se enteraron todos en la película? Sí, sí, completamente, completamente. Fui a ver la peli y dije, ah, me esperaba encontrar todo protagonista, tipo, porque estaba Darí, yo dije, bueno, va a ser toda gente grande haciendo el juicio y domina todo el pibes. Un poco de orgullo cuando ves que son todos pibes, que se trae terrible juicio, te da, la verdad que... Golazo, ¿no? Sí, no, los jóvenes nos dejamos de marcar un poquito el camino también con guías en estos casos, pero siempre atrás de las cosas grandes. Total. Ahora están nominados a los Oscars. Quiero hablar de la parte cholula antes de entrar en la historia, porque digo, ¿lo van a ver acá? Sí, estamos organizando. Estamos gestionando a ver cómo y dónde lo vemos, con quiénes, todavía estamos... ¿Pero acá o...? No, acá, acá. Acá, es tipo reunión, es tipo mundial, es tipo mundial. Sí, exacto. Hay que anular, Ufa, acá ya anulamos. Hacemos una brujería antes del programa. Sí, todos los días tenemos nuestro propio mantra para evitar que... Claro. Hay una expectativa, tío, por querer ganar la tercera, pero estamos como locos. ¿Cuántos años vienen? El tercero, yo 23. ¿23? Sí. ¿Y ustedes, chicos? ¿28? ¿25? ¿Es la primera película que están interpretando ustedes, que interpretaron en realidad? Yo sí. Albuy, yo sí. Brian, no, Brian hizo un paro. Bueno, ¿y cómo es la sensación también de repente hacer tu primer papel en una película y que esté nominado a Oscar? Digo, no es poca cosa. Arrancás arriba. Y arrancás demasiado con la vara muy arriba. Sí. Bueno, para... O sea, es una locura. Casi impensado. Es difícil de transitarlo del todo, pero nada, yo un poco lo digo y es que está buenísimo estar nominado y ganar premios, ir a festivales, pero la verdad que la verdadera epopeya, lo increíble fue ser parte de semejante historia, de interpretar semejantes papeles, de hacerlo a Lucas, de vivir la secuencia del juicio en la sala donde fue el juicio. Trabajar con gente muy importante también, conocernos entre nosotres, o sea, ser una familia también. ¿Cómo fue estar con Darín, con Peter, con un grosso de las casetas? Y se aprendió. Y fue espectacular, fue muy lindo. Nosotros los conocimos en uno de los ensayos, en el primer ensayo que tuvimos, ahí fue como el primer encuentro. Y súper ellos, como muy terrenales, súper cercanos, con mucho para compartir, para que nosotros pudiéramos aprender de ellos. Una mirada muy fina sobre el guión, sobre el pensamiento de la película a nivel coral. Así que fue como súper enriquecedor. ¿Se le daban consejos a ustedes? Sí, de tiempo. De repente había como un intercambio de... O sea, ¿entendés de maestro Darín es un lucro? Sí, sí. Él se ponía a dirigir a veces y era como de una. Sí, sí, te seguimos. Todo lo que vos digas. Sí, sí, un intercambio re rico, la verdad, como buen compañero. Y el intercambio también que les han dado, o sea, estos primer peli o pelis medio principiantes y qué es esta historia tan importante para el pueblo argentino, qué les ha pasado en la calle, por ejemplo, si los reconocen, qué anécdotas lindas tienen también del ida y vuelta. Claro, es que la película un poco trascendió la idea y la lógica de lo que pasa con un proyecto cinematográfico, un poco que la película se convirtió en un fenómeno social. De repente, por la expectativa... Y eso que no se vio en todas las salas de cine, ¿no? Y eso que hubo un tema con la distribución. No, hubo un barrio más épico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 En el Gomón pudimos presentarla con 600 estudiantes y docentes de la escuela pública que fueron a verla y era espectacular. Llegamos, faltaban 10 minutos para que terminara la película, ni un celular encendido, todos los pibes prestando atención, súper predispuestos a hacer preguntas. Ahora, hablando de esas preguntas, no, perdón, porque hoy iba a ir al Zoom. ¿Quieres hacer una pregunta a usted o vamos al Zoom? No, 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 porque está levantando la mano ahí. Mirá, están los cuatro con la mano levantada. Mirá cómo está parado así con el micrófono en la mano. Vamos con él porque está al aire libre y hace calor en La Rioja. Bueno, y en corriente ni te cuento también. A ver, Maxi, desde La Rioja lo escuchamos. Chicos, ¿cómo va? Bueno, no, yo quería hacer una consulta porque bueno, es una película que marca un momento clave para la historia argentina, en lo cual una generación lo vivió muy de cerca. Ahí puedo dar un ejemplo de lo que vivió mi familia también. Y una generación que posteriormente sufrió los ecos de todo esto que pasaba. Es por eso que yo le quiero consultar a Almudena o a cualquiera de los chicos, ¿cómo fue interpretar a estos personajes? En este caso a Judith Koenig y a los diferentes actores que estuvieron en ese momento. Porque bueno, creo que también debe haber tenido una preparación bastante fuerte. Como sé que algunos de los chicos se juntaron con fiscales, apenas les confirmaron el papel. En el caso de Judith, quiero saber si se juntó con Almudena. ¿Cómo fue ese momento? Estar con Judith fue espectacular. O sea, yo la llamé a ella antes de empezar a grabar y le pregunté y hablamos una hora y media por teléfono. Y ella como reviviendo todas las cosas que había vivido en ese momento y se emocionó mucho. Sí, claro. Fue fuerte. Porque aparte ella no se esperaba que vayan a hacer esta película y que alguien la interprete. Como que fue muy extraordinario. ¿A usted le pasó lo mismo? Sí, particularmente con Judith. Judith estaba muy compenetrada con la película. Y no todos quizás saben, Judith falleció en diciembre y estaba muy compenetrada, estaba como loca con la película. Así que sí, para ella fue un flash. Para nosotros nunca supimos, no conocimos el guión hasta último momento. Ah, ¿no? O sea, se enteraron del guión viendo la película básicamente. Sí, unos días antes del estreno lo llamamos a Santiago Mitre. Porque lo que quería saber era si él iba a interpretar bien o no. Claro. Santiago Chávez. No sabíamos, no conocíamos el guión. Entonces digo, si él va a ser Lucas Palacio acá a Futuro, voy a ser yo también. Y le pedimos a ver si había posibilidad de ver la película antes. Hubo una sesión privada, fuimos nosotros con nuestras familias y los jueces. ¿Y cómo te viste? Y fue muy linda. La película para mí es maravillosa. Pero más allá de la película es lo que pasó después. Y antes, porque la película todavía no se había estrenado. Y ya en el país se hablaba de la película y todo el mundo opinaba de la película y nadie la había visto. Claro. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Sergio, ¿te gustó cómo te interpretaron? Bueno, yo no me sentí interpretado por ninguno de los personajes. Y yo sí conocí el guión de la película. Y el guión de la película... Nunca nos lo contó. ¿Cómo? ¿Conocí el guión antes? Sí. Pará, pará, pará. ¿Qué tenés contactos? Antigamente, así, Whatsapp. No, me lo pasó Julián, el hijo de Estrasera, que estaba en desacuerdo con algunas partes del guión. Ah, o sea, había como un guión. Tenía contactos. Sergio, tenía contactos. Había un gráfico de guión. Mirá vos. Y en realidad no estaba de acuerdo con la primera parte de la historia de la familia de Julio, que es toda ficcional. Y claro, eso, conociendo a la familia, a uno le parece chocante ver... Claro, para la licencia para la ficción. La que uno conoció, que no era para nada una chica que estuviera con un señor casado, ni nada por el estilo. Toda la anécdota que tiene gancho dramático y que es importante para la película, pero que, escrita, nos parecía irreverente, inadecuada, inconveniente. Pero, sin embargo, cuando vi la película, la verdad que la película me pareció fantástica. Me pareció que era muy importante que se pudiera contar esa historia en tan poco tiempo, en realidad, aunque es una película larga, y que la gente soportara toda esa narración y ese contenido en dos horas y pico. ¿Qué ibas a decir, Manu? Que hay que hacer un retrabajo para ver en un papel una película plasmada. Nosotros, porque, bueno, más o menos leemos bastante teatro, leemos guiones de cine, pero es muy diferente lo que uno ve escrito en letras a lo que después se termina plasmando. ¿Propusieron cambios? Sí. ¿Nosotros no? Sí, pero hubieron cambios. Del guión original... No, no, sé que hubo cambios. Claro, de parte de los guionistas. Para nosotros fue muy difícil, es muy difícil de golpe, que trabajamos en aquel momento, empezar a comparar realidad con la ficción de la película. En realidad, lo que está descrito en la película del trabajo de la fiscalía es casi exactamente lo que hicimos nosotros. Qué hermoso. Entonces, esa parte para mí es maravillosa, fue como volver 37 años para atrás. Qué locura eso, ¿no? Sí, y nos hizo, en alguna medida, por lo menos particularmente a mí, revalorizar el trabajo que hicimos. Nosotros en aquel momento éramos empleados judiciales y lo aceptamos con mucha responsabilidad, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero recién ahora empezamos a tomar idea de la dimensión que el juicio tuvo a nivel real. Bien, yo quería preguntar, perdón, un poco lo están contestando ya, de acuerdo a lo personal, pero si ustedes piensan que de acuerdo a lo político, histórico, social, la película pudo demostrar bien el trabajo que ustedes llevaron a cabo, porque muchas veces pasa que cuando una historia o un hecho histórico se pasa a una película, por ahí se lo vacía un poco de contenido. Si ustedes piensan que realmente cuenta la historia como fue y la trascendencia se puede demostrar bien en la película. Yo particularmente creo que sí. Es muy difícil, además, en dos horas y media hacer un manual de historia. Claro, claro, total. Aparte, la película toma como protagonista la fiscalía. Se la podría haber contado desde otro punto de vista, empezar por la CONADEPO, empezar por el tribunal o por la defensa. De hecho, creo que todos nosotros nos enteramos del rol de los jóvenes viendo la película. Todos, ¿alguien lo sabía de antes? Si no me equivoco, no sé. ¿Alguien lo sabía de mi mano? No, nadie. Todos entramos por la película. ¿Siguen amigos los fiscales? ¿Los fiscalitos? ¿Son un grupo, digamos, de todos? ¿Siguen en contacto? Nosotros trabajamos con pequeñas diferencias de fechas, pero entramos todos en finales del año 84 a la fiscalía. Sergio estaba un poquito antes. Yo entré en octubre del 84 y en ese tiempo cortito de octubre a febrero que juntamos la prueba, en abril que empezó el juicio y en septiembre que terminaron las audiencias, no pasó un año y la verdad que trabajamos tan intensamente y tantas horas y se generó un vínculo entre nosotros impresionante. Sí, es como una hermandad para mí. Bueno, decía uno de ellos, perdón, Juaní, pero que la película trascendía ser una película solamente, ¿no? Decían algo así como que, bueno. Es un fenómeno social. Es un fenómeno social y me interesa que los chicos, acá quien quiera compartir su experiencia al verla. Eso, iba a preguntar lo mismo, Catalina. Y perdón, para ustedes los actores, ¿qué mensaje de la ciudad? Espere primero, responda la pregunta que acaba de hacer, Catalina. ¿La fuiste a ver vos? No. A ver. Yo quería preguntar. Un segundito. Espere, espere. Dos segundos, ya volvemos a vos con tu pregunta. ¿Vos la fuiste a ver? Sí, la fui a ver a un cine de corrientes y la verdad la sala estaba totalmente explotada. Mucha gente llorando con las escenas finales de las declaraciones. Y yo también, la verdad, mucho. Y nunca vi una sala tan llena como ese día. ¿Fuiste con tu familia o fuiste solo? Fui con mi novia. Ahí va. ¿Qué les pasó a ustedes? Claro, ¿qué les pasó cuando vieron la película? Con quien sea. Esto que preguntaba Cata. Y ustedes también los incluyen en la pregunta, ¿eh? Porque ustedes también están en la banda de los jóvenes. ¿Qué les pasó? Dale, los quiero escuchar a todos, a todos los pibes. Hola, soy Carolina Olmedo. Es un gusto conocerlos, conocerte. Bueno, yo creo que de alguna u otra forma se construyó parte de la simbología del país a raíz de esta película. No fue simplemente una producción cinematográfica, como bien decían los chicos, sino que más bien fue, digamos, se construyó de alguna u otra forma el correlato, digamos, de todo lo que fue sucediendo en ese momento y que a nosotros, yo tengo 25 años, y que a nosotros tal vez no nos ha llegado de la misma manera porque no lo vivimos o porque hay otro tipo de distancias, digamos, con lo que fue la dictadura cívico-militar. Y en ese sentido me parece que esta película ayudó a eso justamente, a crear simbología, que haya una transmisión real a los chicos que tienen nuestra edad y que de alguna u otra forma no... ¿Alguno de ustedes, no sé, digamos, no lo vio ni en el colegio, ni lo habló en sus familias? Yo lo vi en casa con familia y lloré un montón, estábamos... No, no, pero digo... La historia. La historia, o sea, nuestra historia, el juicio a las juntas. ¿Quién se enteró, digamos, se acercó al tema por la película? Vos. La verdad que yo, obviamente, conocía todo este trasfondo histórico argentino, que hasta se me quiebra la voz cuando hablo porque es bastante duro. Lo vi mucho en la facultad, mucho, porque yo estudié comunicación y la verdad que nos cuentan muchísimo la historia, nos hacen analizarlo y criticarlo desde lo dado bueno o malo de todos lados y al ver la película fue como ¡guau! O sea, lo sentís en piel, en carne propia y les quería preguntar a los chicos si los nervios aumentaron al tener que... dos cosas, estar en la tele representando la época y la responsabilidad que tenían ustedes de que los niños y los adolescentes entiendan puramente cómo fue la época, porque tenés que transmitir una energía especial. Sí. Bueno, es un cóctel, digamos. Es una combinación de ambas cosas que convergen y genera lo que es la experiencia propia de narrar esta película. Hay toda una parte que nos excede un poco a nosotros, que es la parte del guión. Sí, y el montaje también. El montaje. Como que hay toda una parte de cómo se narra esa historia que va por fuera de lo que nosotros hacemos propiamente en el set, que es con un trabajo previo de lectura de guión, de interpretación y de analizar, ponerlo en práctica después cuando se prende la cámara. Frente a eso yo creo que los tres ahora supongo que desarrollarán, pero está la sensación de la responsabilidad de tratar de hacerlo de la mejor manera posible bajo lo que uno trata de dar. Estamos escuchando a los protagonistas de Argentina 1985, Juan Ignacio, qué lujo nos estamos dando porque además están hablando con los pibes de todo el país y te di una cosa, hay más. Pero por supuesto que hay más. Hay mucho más. ¿Quieres venir para acá? Nos vamos a meter en la historia, nos vamos a acercar, porque justamente es lo que decían los chicos, ¿no? No es solamente una película, trasciende eso, es una forma de hacer memoria. Así que ya venimos con más alta voz. Los jóvenes actores que hicieron de los jóvenes fiscales y los que eran jóvenes en el Juicio a las Juntas son jóvenes. Estaban cantando recién cuando había el corte. Ellos formaron parte del equipo de fiscales en el Juicio a las Juntas en 1985 y trabajaron con el fiscal Estrasera y el fiscal Moreno Campo. ¿Cómo fue trabajar con Moreno Campo? Fue una experiencia... No, fue una experiencia... Parecía un examen, ¿viste? No, no sabía nada sacar. ¿Qué digo? No, fue una experiencia increíble porque ninguno de nosotros, el equipo, los chicos de Estrasera, como nos seguimos diciendo todavía, te doy mi edad. Ah, veinti. Sesenta y seis. ¿Sesenta y seis? ¿Sesenta y seis? Ah, opi. Tenías en ese momento... Tenía 28 cuando empezó el juicio. Ninguno se había recibido, éramos todos estudiantes y ninguno tenía experiencia en un juicio de esas dimensiones, ni Estrasera ni Moreno Campo. Fue el primer juicio oral que se hizo en la Argentina, no había experiencia de oralidad, no había nada, no se sabía cómo buscar la prueba y Luis fue un poco quien nos dirigió con idea de, y lo dice en la película, trabajar como se trabaja en Estados Unidos, salir a buscar la prueba y no buscarla en los expedientes que estaba. Eso había que analizarlo también, pero además había que salir a la calle, por eso es que viajamos. Claro, viajaron por todo el país a buscar testigos. Sí, viajamos por todo el país, no las chicas, los chicos. Hay una escena de la película que son las entrevistas, en donde parece como que no tenían como mucha idea de dónde estaban metiendo. Hubo como una cosa de juventud de, bueno, me mando. Mirá, el diálogo, el monólogo que tiene Manu en la película, que dice, soy Lucas Palacios, tengo 28 años, tengo dos hijos, ni a tres. Mi mujer está enojadísima con Santiago Mitre, por eso, porque parece que cuando grabaron eso, Santiago le dijo, corten, tres no es creíble, tiene que ser dos. ¿Tenía buen carácter, Moreno Campo? Sí. Sí, sí. ¿Vos sabés por qué? Porque los está escuchando, ¿eh? Siempre, siempre lo tuvo, yo después trabajé con Luis 20 años, después, así que sí, sí, sí. Lo sumamos, Juan Ignacio, lo tenemos conectado. Luis, hubo dudas sobre tu carácter. Luis, moreno, claro. Hubo dudas sobre tu carácter. Se miraron. Se miraron, se miraron. ¿Eras duro como jefe? Buenas tardes, bienvenido. Fuerte el aplauso para... Vamos a presentarlo adecuadamente, Juan Ignacio. Es fiscal de la Corte Penal Internacional. En 1985 fue el fiscal adjunto en el juicio de las juntas militares y en la película Argentina 1985 fue protagonizado por Peter Lanzani. También le vas a preguntar si se sintió bien representada. Por supuesto, claro que sí. Pero primero vamos con la de carácter, Luis. No, a mí me encanta lo que están haciendo ustedes ahí. Primero con Lucas y con Sergio. Que le den voz a Lucas y Sergio, que me parece genial. Y que estén los actores que hicieron de jóvenes. Porque creo que el truco genial de Santiago Mitre es dirigirse a la juventud. Que los jóvenes sientan que ellos hicieron el juicio. Que los jóvenes nuevos vean que es posible cambiar un país trabajando. Y Santiago y Lucas, Santiago y Sergio, perdón, Lucas y Sergio son ejemplos de eso. Eran 28, Sergio era más chico todavía, Sergio tenía 25. ¿25? Tenía guardadas. Sí, y Judith tenía 20. Entonces eran ridículamente jóvenes. Y yo tenía 32 y me parecían muy chicos ellos. Claro. Pero fue genial, fue genial. Y la verdad que los actores jóvenes mostraron a los chicos jóvenes de hoy, como jóvenes hicieron ese juicio, me parece fundamental. Me quiero preguntarles a todos, pero arrancamos por vos, Luis, que acabás de incorporarte a esta conversación tan linda con jóvenes de todo el país, de cómo era trabajar, cómo era ser fiscal en el juicio a las juntas en 1985, donde estaba el poder de los militares ahí. O sea, había miedo real, me imagino. ¿Cómo fue todo eso? Si nos pueden como llevar a ese clima. No, pero la verdad que teníamos tanto trabajo que nadie pensaba en nada. Estábamos nosotros obsesivamente trabajando, buscando las pruebas. Porque la película muestra bien. Tenemos un tema de tiempo, tenemos que contar las pruebas en poco tiempo. Y teníamos que hacer un montón de cosas. Los chicos vivían entrevistando gente, todo el día. Hay una escena que está en diferentes mesas, tomando declaraciones. Esa escena es perfecta. Eso fue todos los días. A cada hora venía una persona nueva, con un dato nuevo, que lo escuchaba y hay que escucharlo bien. Justamente, ¿por qué los jóvenes pudieron hacerlo? Porque eran jóvenes, no tenían prejuicios, le ponían toda su energía y producían, tenían empatía con las víctimas. Entonces, las víctimas hablaban con ellos de una forma que no tenían ningún problema. En un país que las víctimas les desconfiaban a la policía con toda razón y les desconfiaban a los funcionarios judiciales, a estos jóvenes, que eran los jóvenes de trasera, les daban toda la atención. Eso es lo que yo quería preguntarles también. ¿Cómo era la relación con los testimonios? En la película se ve muy bien que todos los jóvenes entristaban todo el tiempo a gente. Imagino que hubiera sido muy difícil para esas personas contar lo que les había pasado luego del terror y el horror. ¿Cómo tenían esa relación? Digo, ¿cómo era entrevistarlos, tenerlos ahí en la fiscalía a personas que están declarando lo más tremendo de sus vidas? Pero, Lucas y Sergio te van a contar. Yo creo que la gente estaba feliz de poder contar las historias. Lucas y Sergio, cuéntanos. Sí, particularmente cuando viajamos. Nos dividimos en grupos de A2 y Sergio viajó conmigo a Mendoza y yo además viajé a Rosario y viajé a Neuquén con Nicolás Corradini y llegaba así. Había cola de gente esperándonos. Para testimoniar. Yo era el más grande del grupo. Era el más viejo del grupo, con mis 28 años. Y era bastante fuerte, particularmente en mi experiencia. Yo trabajaba antes en la Procuración hasta que Luis me los convocó a ir a la Fiscalía a trabajar. En mi vida había tomado una declaración a nadie. Claro. Y de golpe nos dimos cuenta de todo lo que teníamos que hacer y bueno, nos salió bien. A ver, en este viaje que dicen vamos a viajar por el país. Mirá, está Luz Valdés con la mano levantada con esa maravillosa imagen. Qué lindo ahí, Ushaya. Te escuchamos, Luz. Hola, Luis. Un placer saludarte. La verdad es que quiero recordar que hoy, en el 2023, estamos conmemorando 40 años de democracia y por esto te quiero preguntar si vos creés que si este juicio no hubiera existido en ese momento que pudo acercarle a la sociedad estos testimonios, tanto a la sociedad de ese momento como de este momento con la película, ¿qué pensás que hubiera pasado con las personas que sostenían y apoyaban la idea militar? Y vos provenías de una familia militar, de hecho tu mamá también sostenía esa idea. ¿Crees que si no hubiera existido este juicio no hubiera cambiado la mentalidad de muchas personas? A mí me parece fundamental el juicio. Mirá, el otro día me decía una pregunta un periodista brasileño, preocupado por lo que pasó el 8 de enero en Brasilia, y me decía, ¿cómo hacemos para convencer a los militares de que no pueden hacer un golpe de Estado en Brasil? Y de pronto yo me di cuenta, no, el tema no son los militares, los militares siguen órdenes. El tema es la elite. La elite argentina, hasta el año 83, era la que completaba el golpe de Estado. Lo que cambió la Argentina, y lo cambió el juicio de la Junta en el 85, es que la elite dejó de apoyar los golpes militares. Y por eso acabaron los golpes militares. No es un tema de militares, es un tema de nuestra elite. Y por eso es muy importante que esta película confirma a los jóvenes que no pueda haber golpes militares, que no pueda haber torturas, que no se puede hacer cosas ilegales. Eso es central. El clima de miedo que yo me imagino, la película está retratada con algunas escenas de amenazas. ¿Cómo se vivió, ahora les pregunto por la escena en la película, pero cómo se vivió ahí en ese momento? ¿Eran conscientes de eso, tenían miedo, o eran llamados? ¿Cómo fue eso? Cuando vi la película me pareció una ficción dramática, porque la verdad no lo recordaba para nada. Incluso cuando explota un auto dije, pero eso es una exageración, la explosión de un auto. Hubo explosión. Y después, buscando material histórico, encontré que sí había habido autos que explotaron, que eran de unos militares de actividad, que estaban en el Ministerio de Defensa, los autos estacionados. O sea, había habido intentos bastante serios de oponerse al progreso del precio. Y por ahí nos fuimos conscientes cuando integramos el equipo de todo ese clima, que por ahí lo tenía más presente la gente del Poder Ejecutivo o en otros ámbitos. Judith me decía un poco eso. Que ella era como, bueno, tengo 20 años, esto lo tengo que hacer, lo necesito hacer y me mando. Pero no había como una conciencia de la peligrosidad. Claro. Más así de la importancia, obvio. ¿Vos, Luis, tuviste miedo? Yo, perdón. Le quería preguntar... Para ver si responde Luis. Luis, ¿vos tuviste miedo en algún momento? Mirá, yo ahora cuando empiezo una película, es lo que dice Sergio. Sabíamos que existía... Y la película es buena por eso, porque te muestra un clima de inseguridad. No hay ningún ataque directo. Porque no hubo, no hubo nadie que nos puso una pistola en la cabeza. Pero yo, por ejemplo, cada mañana, antes de prender el auto, abría la puerta. Porque había aprendido que si estaba una bomba, te hacían menos daño si te daba la puerta abierta. Entonces yo abría la puerta, ponía en marcha el auto, arrancaba, no había bomba, cerraba la puerta y venía a trabajar. En ese sentido, Luis, te hago una consulta ahora ya a 40 años o a 38 años del juicio o de los hechos que fueron pasando en la película. Te pregunto, primero estando en ese momento vos como protagonista de todo lo que fue pasando, ¿cómo fue la relación, más que nada, de la política con todo esto que se narra en la película de este ministro que aparece, que como que da mensajes medio ambiguos, esta reunión con Alfonsín que en un momento tienes trasera? Y todo esto traspolado al hoy, la diferencia que hay, el efecto que tuvo en la sociedad del juicio y también como estudiantes de abogacía, la mayoría en el derecho. No, la verdad que fue un momento donde tuvimos total independencia nosotros. Hubo una reunión con Julio, pero yo no estuve. Julio me contó algo parecido a lo que fue en la película, que Alfonsín le dijo haga su tarea. Y ese personaje bruso no existió. Es una... Ese... Bruso y el abogado son inventos de mitre para hacer su drama, pero ese abogado, ese bruso no existió. No teníamos a alguien que venía a la fiscalía a interferir. Teníamos... La verdad que tuvimos total independencia. Luis, yo te quiero consultar por los mandatos familiares, algo que nos atraviesa mucho a los jóvenes del país y lo mencionaba Luz. Digo, vos además de luchar contra un juicio, luchaste contra los mandatos familiares. ¿Cómo fue para vos hacerlo en ese momento? Y si podés decir algo que te haya servido para hacerlo para todos los jóvenes que quizá tienen algún mandato y quieren romper con eso. No, bueno, lo que pasa es que mi familia yo tenía... Yo tenía un abuelo que era un senador radical y un abuelo que era un general. Entonces, eran... Y en la familia de mi abuelo civil, digamos, había mucho feminismo. Había muchas maestras, directoras de escuelas. Entonces, yo tenía dos tradiciones. Y yo decidí estudiar Derecho porque yo veía eso. Yo veía dos tradiciones que había que conciliar. Y yo quería a mis tíos coroneles. Eran muy buena gente. Ellos no estuvieron metidos en nada de raro, pero para mí era obvio que había que poner ley de democracia en el país. Entonces, y yo por eso quise estudiar Derecho. Entonces, cuando me tocó que me invitaron a Julio y me invitó a participar en el juicio, para mí es un privilegio total. Entonces, la historia de mi madre a mí me encanta porque yo no quería que se metieran con mi exmujer, con mi novia, así que... con mi madre, y te pregunto, Luis, yo también soy estudiante de Derecho y la verdad que, antes que nada, quiero agradecerles tanto a los actores como a los de aquella época porque los de aquella época nos inspiran y también los actores, uno los ve tan jóvenes y se siente como que se interpela porque uno dice, che, que a veces el Derecho es... hay épica en el Derecho, es una guerra contra un monstruo que en este caso fue el terrorismo de Estado y el mensaje también es se combatió ese terrorismo de Estado con lo que ellos no hacían porque se les dio un juicio justo, se les respetó todas las garantías y la verdad que esa es la verdadera revolución porque en una época donde todo era la costumbre, era la tortura, la desaparición, se dio el cambio de paradigma y ahí estuvieron las y los pibes y me parece fundamental. La pregunta es, se ve mucho también en la película cómo se subestima también a los pibes también ahí que dicen, che, estos no tienen experiencia, no están recibidos, a estos vas a usar digamos para que estos te van a ayudar a llevar, a meter preso a Videla y a todos los genocidas. ¿Cómo se vio en ese momento? También le pregunto acá a los fiscales de aquel momento, bueno, los fiscalitos, si sintieron en algún momento esa subestimación y si en la película no se ve, pero si en algún momento sintieron, che, por ahí esto es cierto, necesitamos gente más preparada porque también en ese momento no se animaba esa gente. Ustedes fueron los valientes. A ver, me gusta la pregunta, recaudo con los fiscalitos. Vamos a ver, a ver, nosotros trabajamos, como decía Luis, con muchísima libertad del exterior hacia la fiscalía y dentro de la fiscalía también porque Luis y Julio nos dieron mucha libertad para trabajar y ellos de golpe cerraban la puerta y ellos decidían cosas, pero en general todo se trataba dentro del grupo y todos decidíamos y nosotros tampoco éramos juristas en aquel momento, nosotros trabajamos sobre los hechos y entonces era quizás para nosotros más fácil. Pero volviendo un poco a la pregunta que hacía uno de los chicos sobre la madre de Luis, la madre de Luis en la película representa lo que pensaba la sociedad y a mí me pasó, yo cuando fui adentro a trabajar a la fiscalía y esa frase que dice Manu en mi nombre dice hay horas extras. ¿Fue verdad? Es verdad. Es verdad. Los sueldos judiciales en ese momento eran muy bajos. Ah, ¿no es como ahora? No, eran muy bajos. Yo tenía hipotecas que pagar, tenía préstamos para pagar mi casa y no sabía lo que había pasado en el país. Cuando llegué a la fiscalía yo siempre digo mi cabeza es una antes y después del 84. Mirá, tremendo. Me cambió la cabeza, se me corrió una venda de los ojos cuando entré a la fiscalía. ¿Y le cambió la venda de los ojos al país? Después del juicio. Y me parece que sí. Pregunto, ustedes que lo vieron en carne propia ¿ustedes piensan que se puede volver a dar un golpe militar en la Argentina o un golpe psico-militar a esta altura de la democracia como está pasando en otros países de América Latina? ¿Luis? No, yo no le voy a dar un golpe de Estado. Lo que pasa es que en la Argentina y en toda América Latina no hay, salvo en Colombia no hay violencia política pero hay violencia económica. Vos lees noticias de Rosario sobre la violencia de las mafias que son violencias económicas y no hemos la democracia no ha desarrollado un mecanismo para enfrentar esa violencia. Entonces por eso ahora hay gente que voy a hablar que necesitamos militares. No, necesitamos militares para enfrentar la mafia en Rosario. Necesitamos un sistema legal, inteligente para enfrentar las mafias en Rosario en todo el país en toda América Latina. A ver, de paso vamos a Rosario que está Dante con la mano levantada. Dante, lo escuchamos. Luis, ¿cómo estás? Bueno, justo tocaste un tema bastante delicado hoy acá en Rosario y tenemos la bandera media hasta en Rosario por los asesinatos al niño que fue ayer. Pero bueno, más allá de todo este marco horrible que estamos viviendo, quiero volver a lo lindo de la película y a todo esto y felicitarte y agradecerte por tu labor. y quería ir a esta escena con tu madre que se ve en la película esta escena de la llamada telefónica. Quería preguntarte si esta escena fue de verdad y realmente ¿qué te pasó a vos con esta llamada? La escena fue verdadera. Mi mamá dijo una frase que me parece mejor que la de la película. Mi vieja me dijo yo todavía yo lo quiero a mi deda pero vos tenés razón tiene que ir preso. ¿Qué dijo eso? Tremendo. Yo lo quiero a mi deda. Tremendo. Es una dualidad tremenda. Tremendo lo que estás diciendo. Fuertísimo. ¿Y qué pasó después? Porque yo lo quería. Es muy fuerte. Mi mamá lo quería a Videla porque mi abuelo era general. Mi mamá vivía en Olivos iba a la iglesia en Olivos y a veces iba a Videla. Mi mamá estaba en la comunión con Videla. Claro. Mi mamá creía que Videla era una persona como su papá y que sentía que le había cuidado de la violencia de la millera. Entonces mi mamá lo quería mucho a Videla. Claro. Y después mi mamá lo seguía queriendo a Videla pero entendía que tenía que ir preso una cosa que me parece genial que lo siga queriendo pero que crea que tenía que ir preso exactamente lo que pasa. Bueno, el poder del juicio. Sí. Y digamos después de las condenas ¿qué le pasó a tu mamá? ¿Siguió pensando siempre de lo mismo con esa dualidad o fue cambiando un poco? No, claro que sí. Mi mamá se convenció de la condena. No sé qué pensaba. A mí me parece la condena justamente este. Julio Trasera presentó a todos los que queríamos justicia y los jueces trajeron a la mesa a los que no estaban a favor de Julio. Entonces la sentencia de los jueces fue muy poca para la gente que quería justicia pero para la gente que estaba en contra como Bernardo Neustra que era un periodista conocido fue muy bueno porque hizo generar el consenso que necesitábamos. En ese sentido la sentencia de los jueces no fue lo que pedíamos pero ayudó a generar un consenso que la Argentina necesitaba. Me queda Leila en Corrientes en el Zoom. Leirita. Gracias. Gracias Juan y sí mi pregunta para Luis y también en general es para todos. Bueno la democracia se dio en el 83 con la vuelta de Alfonso pero mucho antes de eso bueno teníamos esa dictadura militar ¿cómo fue arrancar a preparar todo ese juicio? Habían miedos eso es lo que quiero saber tenían miedo en algún momento sintieron como ¿qué pasa si vuelvo a través de la dictadura se va a esta democracia? ¿qué va a pasar con nosotros? Sergio contá vos Sergio yo creo que nunca tuvimos esa sensación no porque no hubiera posibilidad de un golpe de estado sino la verdad que nos concentrábamos en el trabajo y no como lo dije cuando vi la película me pareció una ficción dramática lo de la película y después revisando material histórico me encuentro con que hubo un clima que uno no había percibido no fue exactamente durante el juicio sino cuando se preparaba la sentencia en ese momento decretó el poder ejecutivo el estado de sitio y ahí hubo unos atentados con bombas en los autos de los oficiales en actividad que era una forma de llamar a los oficiales en actividad rebelense contra lo que viene claro que bueno que no hayan sentido miedo y también aprovecho para decir algo que me emocionó mucho yo la vi con mi abuela que no quería dejar de decirlo mi abuela es madre de un hijo desaparecido y yo en un momento uno se disocia uno está mirando la película se concentra en la ficción termina y yo me doy cuenta que claro al lado yo estaba con mi abuela que la amo que era su testimonio fue súper fuerte yo estaba llorando ella estaba fuerte porque lo es así como en toda su estructura y me dijo gracias me dijo le quiero agradecer a la gente que por supuesto está agradecida con todos los fiscales y los jueces porque básicamente le dieron justicia pero también quería agradecer la película y les quería hacer llegar también a los actores que formaron todo porque me dijo gracias que bueno que se pueda hacer una película que no necesariamente sea un documental que quizás acorta la visión de la gente o acorta al público más de nicho y pueda llegar a toda la gente y toda la gente pueda saber que le pasó a mi hijo la verdad que eso me pareció muy hermoso y no me quiero emocionar se los quería contar ¿qué les pasa con este tema de así? no es una locura a mí también me llegó un mensaje de un pibe que me dijo la vi un pibe de nuestra edad y me dieron ganas de volver a militar entonces como desde tu abuela con su historia hasta un pibe joven hasta un pibe joven como algo que realmente o sea se sostiene en el tiempo o sea memoria y verdad y justicia es eso y es algo muy loco uno no tiene conciencia de la repercusión a mí me pasó después de haber visto en sesión privada la película yo quería ver la película en sala porque quería ver la reacción del público entonces un día con mi hijo que anda por ahí sacamos entrada para el día del estreno en una sala en Belgrano y fui con mi mujer con mi hijo con su novia y mi cuñada y su marido y quería ver qué pasaba cuando termina la película la loca de mi cuñada que estaba al lado mío empieza acá está Lucas Palacio que está genial y terminó se apagó la pantalla y estábamos en cuarta quinta fila en la sala y me tuve que dar vuelta y la sala entera me aplaudía a mí que no me conocía tremendo y me acercaba la gente me abrazaba me hacían preguntas me saca una chica y me dice me puedo sacar una foto con vos y le digo pero yo soy un gordo que no conoce nadie muy bueno me abrazó y me dijo no lo hago por mí lo hago por mi papá que está desaparecido mirá mirá qué fuerte mirá qué fuerte y en la misma sala se armaron rondas de chicos que nos preguntaban gente que nos saludaba afuera y el personal de sala nos empujaba porque empezaba la otra función claro vamos chicos afuera para mí fue qué historia qué historia qué sacado todo lo que trae la película argentina 1985 que este domingo veremos qué pasa con los Oscars pero para nosotros se ganó todos los premios del mundo porque además de ser una gran película de nuevo está haciendo memoria y memoria sobre un tema que es duro pero que es muy importante ir ahí